de seguro más de uno se preguntó en algún momento de quién es exactamente esta criatura personaje que pudimos ver y disfrutar en la película de Godzilla del año de 1999 donde este titán ocupó el papel del antagonista principal y se enfrentó a Godzilla en una feroz batalla a muerte. A decir verdad esta criatura forma parte de los titanes más feos con los que Godzilla se ha enfrentado y a más de 20 años desde que se estrenó esta cinta sigue siendo una película muy entretenida ya que nos presentaron a una criatura que tenía como objetivo crear un clon de Godzilla mediante su ADN y tratar de adaptarse a nuestro ambiente por lo que en este vídeo hablaremos sobre los orígenes de esta criatura basándonos en toda la información que nos mostraron en la película pero antes de comenzar quiero mandar un saludo a danis omar concepción y para cindy esperanza sánchez en serio muchas gracias por la buena onda ah y también no olviden suscribirse y darle a la campanita ahora sí disfruta el vídeo para hablar sobre los orígenes de este ser tenemos que hablar primero sobre la nave milenian el cual es un gigantesco objeto que se estrelló en los océanos de la tierra hace millones de años atrás donde se quedaron atrapados debido a que no pudieron recibir la luz del sol dentro de esta nave existía una tripulación extraterrestre y debido a que se quedaron atrapados bajo el agua por no recibir la luz del sol estos seres optaron en convertir su cuerpo en una biomasa y se quedaron así durante millones de años sin embargo en el año de 1999 esta nave logró activarse luego de que un submarino brilló sus luces en el objeto y logró salir a la superficie después de permanecer mucho tiempo en el océano luego de eso la gigantesca nave se fue en busca de material genético para hacer una forma estable y para poder adaptarse al ambiente de la tierra sin embargo más adelante la nave se encontraría con godzilla y después de realizarle una especie de escaneo a sus células se dio cuenta de que godzilla poseía en su adn material genético regenerativo el cual le sería muy útil para poder adaptarse al ambiente de la tierra y también le otorgaría durabilidad ilimitada la gigantesca nave alienígena lograría absorber el material genético de godzilla para crear su forma estable después de eso los milenians combinaron su biomasa en una sola forma física y abandonaron la nave sin embargo la nave milenia fue incapaz de soportar las propiedades volátiles del adn de godzilla y estuvo mutando fuera de control solo para que al final termine transformándose en una horrible criatura monstruosa el cual llevaría el nombre de orga y después de eso intentaría absorber más del adn de godzilla para convertirse en un clon y de esa manera conquistar la tierra y crear su propia atmósfera y su imperio tras una batalla feroz donde godzilla tenía una ligera ventaja en su desesperación la criatura intentaría tragar a godzilla para que de esta manera absorba una gran cantidad de adn tras eso la criatura empieza a crecer de tamaño y le comienzan a crecer las espinas dorsales de godzilla en su espalda sin embargo en el proceso la criatura sería asesinada de forma inesperada ya que godzilla dispararía su aliento atómico desde el interior de su cuerpo de la criatura y luego de eso el titán caería a pedazos orga parece haber perdido algo de inteligencia de la nai milenian cuando se desprendió ya que solo se centró en un simple objeto el cual era de asimilar plenamente el adn de godzilla esto resultó ser la caída de orga cuando trató de tragar a godzilla y fue destruido desde el interior sin embargo orga muestra un cierto grado de inteligencia ya que es capaz de convocar telepáticamente a su nave para luchar junto a él y lo utiliza para absorber una ráfaga de aliento atómico de godzilla antes de que le impacte a pesar de tener capacidades que carecen de mano a mano orga hace un uso completo del cañón de plasma devastador sobre su hombro el nombre de orga proviene de la capacidad de curación de godzilla con el que fue creado en la versión inglés doblada el nombre de esta regeneración se llama regenerador g1 como se ha señalado anteriormente pero en la versión original se llamaba organizador g1 sin embargo las cuatro primeras letras de este nombre forman el nombre de orga orga posee unas garras gigantes con manos y les sirven para poder dar golpes con gran impacto también cuenta con un cañón en el hombro izquierdo el cual puede disparar rayos muy poderosos orga tiene una gran resistencia y puede regenerar cualquier parte de su cuerpo por más grave que sea la herida siempre y cuando la cabeza no sea destruida también tiene la capacidad de absorber el adn de otro monstruo a través de su mordida orga es capaz de separar su mandíbula inferior formando una boca sobre la altura de su cuerpo de una manera muy similar a una serpiente y puede comerse a cualquier criatura para absorber más rápido su adn orga se parece bastante a una versión deformada de godzilla debido a su absorción y la posterior mutación del adn de godzilla orga tiene una masiva encorvada espalda una pequeña cabeza rectangular dos manos gigantescas con tres dedos largos pequeñas piernas y una cola muy corta orga tiene una altura de 70 metros y pesa alrededor de 75 mil toneladas la piel de orga tiene una textura desigual y amorfa cuando orga comienza a absorber más del adn de godzilla empieza a mutar aún más y se empieza a desarrollar la piel escamosa verde y placas dorsales de color púrpura enormes el diseño de la cabeza de orga se asemeja al de sila de la película de 1998 ya que esta película fue lanzada después del gran fracaso de esta cinta otra cosa también es que orga fue el primer monstruo en la era milenio en ser creado en base a las células de godzilla a pesar de que este ser sólo apareció en una sola película es muy interesante saber de que este ser llegó a la tierra hace millones de años y que originalmente era un grupo de extraterrestres que se estrellaron en la tierra sólo para que mucho tiempo después sea el propio godzilla quien los acabaría de una vez por todas y bueno amigos esto sería todo por ahora espero que les haya gustado el vídeo y que te haya entretenido recuerda suscribirte a este canal donde estoy subiendo contenido variado no tan variado y si te gusta mi contenido solo dale al botón de suscribirse también como sea gracias y hasta la próxima